Las autoridades ponen orden en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios de la zona de Angelópolis, habiendo detectado autos abandonados desde hace meses. Tras detectar abusos en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios que se encuentra en la zona de Angelópolis, el gobierno del estado decidió actuar para que las personas que en verdad acudan a realizar un trámite aprovechen el lugar. Y es que el mandatario estatal dijo que se había identificado desde autos abandonados hasta personas que estacionaban su vehículo en dicho espacio y que se iban a pasear a las plazas comerciales que se encuentran cerca. Había gente que dejaba ahí sus vehículos por meses, otros que llegaban y metían su vehículo sin ningún costo y se iban a comprar a la plaza comercial de Enfuente. Cuando se tomó la decisión había vehículos abandonados, abandonados, y se sacaron con grúa. Porque ya no sabía ni de quién eran. Informó que después de que se tomaron cartas en el asunto, se les asignó espacios a las instancias que se encuentran en el lugar y que cada una de ellas tiene la facultad de proporcionar un espacio a sus trabajadores. Sin embargo, dijo que son proporcionales. Son tres edificios que tienen un estacionamiento común. Y las oficinas gubernamentales que están alojadas ahí tienen una asignación de espacios. Entonces, no podría haber, o sea, si ahí está infraestructura, tienen un número de espacios proporcional, pero no podría haber un vehículo por cada trabajador, no alcanzaría. Porque ahí no solamente se estacionan trabajadores, se estaciona gente que va a hacer trámites. Por tal motivo, el acceso a los cajones de estacionamiento estará restringido para quienes no usen este espacio como se debe.